Aysa, Baltasar, Eugenia. Son muchas emociones las que estamos viviendo. Solo quedan tres participantes. Necesito un poco de paz mental para concentrarme. Y la competencia se pone bien picante. Estamos juntos. Ambos somos unos guerreros. Hay personas con las que es mejor no relacionarse. ¿Por qué te enojaste tanto? Falta muy poco para conocer al ganador. Último de los grandes juegos de Survivor. Estamos en el momento de la inmunidad. Este miércoles, Survivor Expedición Robinson se acerca a la gran final. Después de Bake Off, famosos por Telefe. Disfrutalo también en Disney+.